Hola amigos, soy Flash. Tal vez no sea tan rápido como el Flash verdadero, pero sí que me gusta traerles datos interesantes, suculentos y contárselos de forma Flash. Rosy, me agrada este chico. ¿Sabías que Sonic no solo hace referencia a sus propios videojuegos? ¿Cómo qué? Así es, también hace referencia a personajes de Marvel como el Soldado del Invierno. Esto va a ser interesante. Así que quédate en este video porque estas son las 20 curiosidades de Sonic 2 la película. Sonic 2 la película acaba de convertirse en la adaptación de videojuegos más taquilleras en Estados Unidos. La secuela de Jeff Fowler ya apuntaba a ser grande con su primer fin de semana y era evidente que esto iba a crecer como espuma. En esta ocasión, hemos podido conocer que la cinta ha superado los 375 millones de dólares en todo el mundo. En concreto, esta cifra se puede desglosar en 181 millones en Estados Unidos y 194 millones en el resto del mundo. Me vuela la cabeza. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Una cosa curiosa de la película que quizás no sabías es que Idris Elba, el que hace la voz de Knuckles, no solo aportó su voz grave. El actor explica que el director le permitió decir lo que quisiera y la mayor parte de los diálogos de Elba son improvisados. La verdad es difícil de creer, dadas las brillantes de cada línea y cómo llega en el momento perfecto. Lo que quiere decir que la mayoría de bromas como esta... ...han sido improvisadas. Madre mía, qué locura. Uno de los momentos más geniales de la película es cuando Sonic y sus nuevos amigos unen fuerzas para atacar al robot gigante de Eggman. Hacen unos ataques combinados geniales. Pues uno de estos ataques es cuando Knuckles lanza a Sonic hecho bola con la mano. Esta es una referencia al videojuego de Sonic Heroes, donde el Echidna puede lanzar a Sonic de la misma manera. ¿Caso lo sabías? Aparentemente, todos los estudios de cine están tratando de convertir todas sus propiedades en universos cinematográficos. Y Sonic the Hedgehog no es diferente. El director de la película explicó que la segunda película de la serie es el comienzo de un universo cinematográfico. Dado que Sonic 2 recibe innumerables elogios de los fanáticos y es más similar a los juegos que en la película original, podría terminar siendo uno de los universos cinematográficos más realizados de la historia. Y esto ya empezó con la confirmación de la serie de Knuckles, la tercera película de Sonic y la aparición de Sonic feo en la película de Chip and Dale. ¿Acaso se imaginan un enfrentamiento entre estos dos personajes? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Sería algo como Sonic feo versus Sonic guapo. ¿Se imaginan? Buenas ideas, Cubby. Amigos, hablando de la tercera película de Sonic, de acuerdo con la lista de anuncios de películas de Paramount, una tercera película entró en desarrollo antes de que Sonic 2 estuviera terminado. ¿Qué? ¿What the fuck? Sí, así es. La película en estos momentos ya está muy avanzado y tal vez hubiera sido un fracaso si Sonic 2 no triunfaba, pero creo que todos sabemos y tenemos la esperanza que esto se hará un universo loco, la verdad. Hablando de universos locos, creo que el universo cinematográfico de Marvel está presente en todos lados, ya que Sonic no se quedó tranquilo sin hacer una referencia. Justo cuando Knuckles lo está persiguiendo por la montaña de nieve dice ¡Ay genial! ¡El soldado del invierno! Sí, eso, haciendo referencia a Bucky, el soldado de invierno al que modificaron genéticamente y le lavaron el cerebro. Bueno, lo engañaron y traicionaron al igual que Eggman con Knuckles. ¿Loco verdad esta referencia? Épico Papus. ¿Cómo te atreves a atacarme en mi momento de sufrimiento? Pero no es la única referencia a la cultura popular aquí, ya que desde el tráiler podíamos escuchar esta frase. Los búhos y los equidnas han estado en guerra desde hace siglos. Como Vin Diesel y La Roca. Pues aquí Sonic se refiere al conflicto que tiene Dwayne Johnson con Vin Diesel. El conflicto que hizo que La Roca saliera de las películas de Rápidos y Furiosos. Excelente argumento, aprobado. Pero si hablamos de villanos sumamente locos, icónicos, atrapantes, inteligentes y sobre todo divertidos, creo que al Dr. Eggman se lleve el galardón. Y pues en torno a él, giran varias curiosidades muy interesantes. ¿Sabías acaso que Jim Carrey quería usar el traje redondo que usa su personaje en los videojuegos? ¡Plaste de au 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 au! ¡El Poder Supremo! Pues sí, pero no se lo permitieron. En vez de eso, solo aparecen como un cameo cuando la gente roca va buscando su ropa adecuada. Miren. Claramente Jim tiene una trayectoria inmensa y ha tenido mucha influencia sobre esta peli. ¡Ojo al dato, eh! Tanto que también se han hecho referencia a sus papeles anteriores. Por ejemplo, en esta escena donde Sonic da vueltas obteniendo nuevos looks. Esta es claramente una referencia a lo que sucedía con Stalin con la máscara protagonizada por Jim Carrey. ¡Qué buena onda! ¿Se acuerdan de esta frase? ¡Wrong-o! Sí, esta expresión interpretada por Jim Carrey en el Grinch. Pues aquí en la pelicula también aparece. ¡Wrong-o! Ok, miren esto. Aquí podemos ver a Sonic chiquito con las manos en la cintura y moviendo el pie. Pues esta es una clara referencia a los juegos. Ya que cuando dejas de jugar por un momento Sonic, te espera haciendo este movimiento. Sabemos que el título de la pelicula no es básicamente una genialidad. Pero que si de marketing y venta se trata, es muy importante saber cómo llamar a una cinta. Pues por sorprendente que parezca en Japón, a esta pelicula se le llamó de una manera distinta. Así es, allá la llamaron Sonic vs. Knuckles. No hay explicación de por qué, pero podría deberse a lo popular que es el versus en este país. Títulos de películas están en el país, ya que ha habido una larga historia de enfrentamientos en el cine japonés. Si no lo sabías, creo que es hora de que te suscribas, porque Flash siempre te traerá el mejor contenido. Sabemos muy bien que Sonic es un erizo. Hmm, solo mira lo que es lindo. Tails, es una zorrita. No digas mamadas, Flash. Ok, amigos, sé que algunos lo pensaron, pero es un zorrito. ¿Y Knuckles? ¿Qué es Knuckles? ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, man! Pues capos, déjenme contarles que este man está inspirado en un animal llamado Echidna. Un mamífero con puños grandes y fuertes que al igual que el ornitorrinco se reproduce por huevos. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Y es una de las rarezas más grandes del mundo animal. Y es raro también, pues como vaya dato... ¡Vaya dato masturbador! Exacto, posee un pene cuádruple. ¿Qué mamada? Dudo de que ahora en adelante lo mires con los mismos ojos. Tails es uno de los personajes más conocidos y amados por el público. Pero solo sabrás este dato si eres un fan de verdad. Ya que Tails es colitas. ¿A qué velocidad veníamos, Sonic? Estábamos perforando túneles, colitas. ¡Qué horror! ¿Perforando túneles? Y así lo llamamos todos. Pero lo cierto es que no es su verdadero nombre. Él en realidad se llama Miles Prower. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Así es. Un juego de palabras que significa millas por hora. Yo lo llamaría colas por hora, amigos. Pues sí, tiene sentido. ¿Acaso notaron algo raro en las colas de Tails? Y yo sí me lo pregunté. ¿Cómo es que no se enriedan entre sí al girar así? Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo. No es real. Lo sé, pero es que causa intriga. Si eres fan o al menos te gustan las películas de Sonic. Deberías saber que no le gusta para nada el agua. No sabe nadar, al igual que yo. Pobre cosita fea. Ay, lo sé. Qué pena. Ok, chicos. ¿Saben qué? Esto se acabó. Iré al río a nadar. No me parece que este chico sea muy listo. Ah, mentira. Creo que me quedo como Sonic. Pues Sonic no es tan amigo del agua. Tanto que en algunos juegos también puede matarte el agua. Sí, por ejemplo, en Smash. Y como no sabe nadar, no flota. Sino que prefiere caminar por el piso. Y no sé si viste la burbuja que Sonic absorbe al estar salvando a Knuckles en la película. Pues esta es una clara referencia a los juegos donde tienes que hacer lo mismo para ganar tiempo extra. ¿Sabías que uno de los chicos que juega a Volleyball Playero con Tom y los chicos es un youtuber con más de 19 millones de suscriptores? Pues sí. Él es Preston, quien en su canal tiene un video explicando cómo el mismo Sonic la invitó a estar en su película. Madre mía, qué cool. ¿Quienes aparecerán en la tercera película de Sonic? Pues obviamente, esta es una pregunta muy difícil de responder y nada seguro. Pero lo que sí sabemos es que Shadow será uno de los personajes más resaltantes aquí. Porque aparece en la escena post-creditos. Y seguro veremos también a Amy Rose en esta película. Una de las cosas que seguro no notaste en la película y que no tiene sentido es cuando Sonic llama a Tom para que use uno de los anillos que le dio para salvarlo de los robos de Eggman. Sí, exacto, cuando están en la avalancha. Lo que no tiene sentido alguno. Porque Sonic se encuentra en una montaña llena de nieve. Y aquí en esos lugares, generalmente no hay señal. Y menos internet. ¿Acaso lo notaste? No, 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 claro que no. Si tú eres fan, seguro vas a recordar este súper y épico opening. Pues por eso no podía quedarse fuera. Y efectivamente, en esta cinta se le hace una referencia. Y esto pasa justo cuando Sonic está a punto de correr sobre el agua. Y esta frase significa, tengo que ir rápido. Pero no solo apareció aquí, ya que en el tráiler de Sonic Feo también apareció. Josh Miller, uno de los guionistas de estas películas, cuenta que en su juventud tuvo un Golden Retriever llamado Ozil. Por lo que en homenaje a eso, el perrito que vemos en esta cinta se llama de la misma forma. Cuando están escapando de Knuckles, Sonic se refiere a él como Clifford. Como una referencia a otra película del mismo estudio. Y aquel año anterior, salió una adaptación llamada Clifford el gran perro rojo. Pues sí tiene sentido. Sí, algo sutil, pero muy interesante. Y díganme amigos, ¿qué les parecieron estos datos y curiosidades? No olviden suscribirse, que pronto llegarán más videos de este tipo. Así que sin más, de forma Flash nos vemos en otro video. Cuídense. Soy Elias Domínguez, o pueden decirme Flash de Datos Flash. Cuídense y recuerden siempre que los quiero. Y bueno chicos, los espero en el próximo video de Datos Flash.